Bueno, muy bien, estamos aquí en vivo con el Intendente Ricardo Alessandro, a quien obviamente le agradecemos que esté aquí en nuestros estudios. Creemos que es muy importante no solamente haber hecho un pequeño resumen de lo que fue la conferencia de prensa del día sábado, sino también hablar del día de hoy. Hoy lunes arrancan estas restricciones y hubo mucho trabajo también el fin de semana, porque el fin de semana la restricción estaba hasta las 18 horas de circulación. Bueno, cuéntenos Intendente, primero muy buenos días y cuéntenos cuál es la situación actual. A todos los televidentes de Canal 6. Primero, antes que todo, darles mis condolencias a la familia de Paola, porque sí, la escribiana Silvia de Paola falleció en el día de... anteayer falleció, a pesar que a lo mejor políticamente éramos de signos políticos distintos, pero fue una gran colaboradora de la municipalidad y una gran persona para el pueblo de Salto. A los familiares de Salto y de Mercedes vayan mis condolencias, porque quien habla en este momento la quería un montón a Silvia. Y después decirte que día a día estamos más complicados, ¿no? Hoy empezó una nueva fase, empezó la fase 2, con apertura hasta las 8 de la... hasta las 20 horas, pero evidentemente recién tuve una charla con un medio radial y medio escrito, y bueno, les hice escuchar un poco lo que decían otros inspectores en el día de ayer. Decirles que... que evidentemente la costanera estuvo muy linda, estaba limpia, el balneario también, limpia en el aspecto que no había gente, pero si dábamos la vuelta para el puente del ejército y toda esa zona, molino quemado, salto de agua, hasta el Maguay, había gente... que no me parece mal, pero había gente tomando mate, menores, mayores, algunos de ellos con buenos modales, pero muy enojados, contra el gobierno nacional, contra el gobierno provincial, contra el gobierno municipal. Pero bueno, nosotros lo que pedimos era la máxima colaboración. Había gente que decía, bueno, pero nosotros el único día que podemos salir y los días domingos, que no nos priven de eso. Y bueno, nosotros estamos actuando en consecuencia, pero decirles y acaba lo que... lo más importante. Que en el día de ayer teníamos 472 casos. Y en el día de hoy tenemos activos, 472 casos activos. Y en el día de hoy tenemos 510 casos. Es decir que la situación no es complicada, la situación es gravísima. Que hay 145 personas en estudio, que muchas de ellas van a dar positivo. Y que tenemos 747 personas aisladas. Y que en el día de ayer teníamos 60 internados. Y en el día de hoy tenemos 63 internados. Y que personas fallecidas tenemos 76. Vaya mi condolencia también a los familiares de estas personas fallecidas, porque este es un virus que no perdona. Más con lo que se está viendo en este momento, que hay muchos casos de neumonía bilateral. Algunos de ellos están en la casa. Y se nos está complicando. Y decirle otra cosa que es más importante todavía. Yo voy a dar el porcentaje de camas ocupadas. Primero voy a dar de la clínica, que obviamente todos estamos trabajando en esto mancomunadamente, o solidariamente. Y la clínica, la unidad de terapia intensiva de 5 camas que tienen, están 4 ocupadas. Y en el piso, de 30 camas que tiene, están 28 ocupadas. Quiere decir que la clínica prácticamente está casi al 100%. Quiere decir que no hay más internación. O no es lo que tiene en este momento. Mientras que en el hospital, de 7 camas de terapia intensiva, tenemos 3 ocupadas. Pero el ala 1 de COVID, de 28 camas que tiene, están las 28 ocupadas. Está al 100%. Mientras que el ala 2, que lo hemos habilitado ahora, de 26 camas que tiene, tiene 9 ocupadas. Pero la situación tiende a complicarse de una manera llamativa. Es decir, que si nuestros vecinos no nos dan una mano, nuestro querido pueblo no nos da una mano, nos vamos a seguir enfermando. Tal y así que, digo, hay 510 casos. Hacer 472. Y se sigue reportando la gente. Y se sigue reportando y se sigue reportando. Y ya no tenemos mucho como atajar las cosas. Más, más que el, nuestro personal del hospital está evaluando en este momento que están pidiendo de la zona, sobre todo del pergamino, están pidiendo si podemos prestarle alguna cama. Que unhumanamente lo tendríamos que hacer. Pero evidentemente, en la situación que está ahí, lo que tenemos internado son todas neumonías bilaterales, o casi todas, la situación se va a complicar de tal manera que le vamos a tener que decir que, que van a tener que esperar. Esto lo, lo, lo decidirá nuestra, nuestro equipo de salud con la doctora Rebotaro, el doctor Torrestraba, y el doctor Lucas Alé. Pero la situación es muy difícil. Y si los vecinos de Salto no nos dan una mano, nosotros vamos a estar en algún momento, no muy, no mucho más, no mucho más tiempo, vamos a colapsar. Y le vamos a tener que decir que no tenemos más cama. Y vamos a tener que internar, como ocurre en Cava o en el AMBA, en los pasillos, como pasa en el Durán, o va a haber gente que no va a poder internar, se va a buscar una cama y no se va a poder internar. Estamos cumpliendo con todos los requisitos y con todas las advertencias necesarias. Porque en este momento, hoy me hicieron una pregunta que está buena, yo no sé si la contesté mal o la contesté bien, pero los que se están enfermando no son los de la tercera edad, porque los de la tercera edad se están cuidando y están vacunados. Es gente de 50, 60 años. No nos olvidemos que en Pergamino murió un chico de 13 años. Y no nos olvidemos que nosotros, creo, creo, no quiero asegurar que en pediatría, en el sector de pediátricos, tenemos un chico de corta edad, también internado. Es decir que si la comunidad no toma conciencia, nosotros solos no vamos a poder actuar. Pedimos, la situación no es de alerta roja, ya ha superado todo, pasamos de fase 4 a fase 3, como lo había anticipado. Y de fase 3 nos pasaron de la provincia de Buenos Aires a fase 2, como los 121 municipios, creo que quedaron 13, que ahora ya no quedan 13 tampoco, de los 135 quedan 13 en fase 3 y uno solo que es San Cayetano en fase 4. Yo no sé si en la actualidad estos municipios están en esta misma, ya están en fase 3, no pasaron de fase 3, alguno de ellos a fase 2. Es decir que, yo por este medio tan visto, decirles que por favor, está bien, tienen que salir los días domingos, tienen que salir los días sábados, buscarle de qué manera podemos, podemos solucionar este tema, pero estamos en la cresta de la gola, es decir que, no tenemos mucho más posibilidades, no tenemos más camas, a pesar que son muchos los progresos, los progresos que hemos hecho. Solidariamente, hemos prestado a, a Clínicas Alto, hemos prestado dos respiradores, tenían dos, les dimos dos más, nosotros teníamos once, tienen cuatro y nosotros ahora tenemos dos menos, para que puedan trabajar y para que puedan, que sus pacientes puedan estar bien atendidos, pero la situación se complica. Estamos, perdón que interrumpa, digo, ¿estamos peor que el año pasado? Sí, mucho peor, aparte de estar mucho peor, el grado de contagio no es el mismo del año pasado, el grado de contagio es mucho más elevado, muchos dicen la maná, o etcétera, etcétera, de la cepa, yo no quisiera hablar de un tema que, toco de oído, pero evidentemente, alguna cepa acá, debe estar trabajando, con el grado de contagio necesario, para que esto, se propague, con la velocidad que se propaga, es decir que, yo creo que estamos mucho peor. ¿Y ataca cada vez a gente más joven, como decía? Está atacando gente más joven, está bien que la vacuna está haciendo sus efectos, sobre todo, ha trabajado muy bien de 70 para arriba, y se está cuidando a aquella gente de 70 para arriba, pero, la gente de 60 a 70, casi todos están, hay gran parte de los vacunados, y después ahora habrá que vacunar de 50 a 60, vacunas han llegado hoy, si no me equivoco, 2.180.000 dosis, de la, de la vacuna AstraZeneca, fabricada en México, y Argentina le pasó el activo, y México, la terminó de envasar, conjuntamente con Estados Unidos, y están llegando, y están llegando, hay 17 millones de vacunas, que se, que están, que están en el país, de las cuales hay, unos cuantos millones, que no sé, que en estos momentos, se van a, en estos días, se van a repartir, y la gente se va a vacunar, ayer el vacunatorio, con mucho, con un buen grado de eficiencia, se vacunó alrededor de 400 personas, siguió trabajando, siguió trabajando, y va a seguir trabajando, hasta agotar el stock de vacunas, y ojalá le siga mandando más, ojalá, bueno, intendente, con respecto a esto de, bueno, hoy arrancamos la fase 2, y la circulación, se puede hasta las 20 horas, ahora la circulación, para todos, hasta las 20 horas, podemos circular todos, hasta las 20 horas, hasta las 20 horas, y a partir de las 20 horas, se cierran los comercios, se restringe la circulación, solamente van a circular, los llamados esenciales, y van a poder trabajar, los comercios, con la modalidad delivery, hubo reunión, con ellos, ¿qué pasó allí? con casi todos, en este momento, está reunido Camilo, conjuntamente, con Rodrigo Zapata, nuestro jefe de comercio, nuestro secretario de gobierno, también, Alberto Pérez, están reunidos, con aquellos comerciantes, o aquellos gastronómicos, que no pueden abrir, a partir de las 20 horas, que son los más complicados, y afectados por este tema, porque hay comercios, justamente, o como usted dice, lugares gastronómicos, que más que nada, dependen de ese horario, para trabajar, y la modalidad delivery, a veces, es un poco acotada, sobre todo, en este momento, económicamente hablando, y sobre todo, bueno, por las temperaturas, porque ya hace mucho más frío, y la gente, tal vez, tiende a no pedir tanto. Sí, pero, bueno, están reunidos en este momento, creo que son alrededor de, no sé cuántos habrán venido, pero, estuvimos sacando la cuenta, que son alrededor de 27 comercios, que estamos tratando de llegar, como se llegó a un punto en común, con los otros comercios, a ver de qué manera, pueden trabajar hasta esa hora, y qué podemos hacer por ello, es decir, que esperemos llegar a buen puerto, para que, perjudicar a la menor cantidad de gente posible, que es lo que intentamos hacer, ¿no? Pero, por supuesto, acá hay, hay danificados, hay dentro de los comerciantes, pero, yo creo que más danificada, que la salud, no hay, y para que la salud, no se vea lesionada, como se está viendo lesionada, tenemos que colaborar, y ponernos de acuerdo entre todos. Exactamente, con respecto, justamente, siguiendo, ¿no?, en esta línea, de los comercios, y de las restricciones, digo, hay una, podríamos decir, una inquietud, allí en redes sociales, que se ha armado sobre, bueno, se pueden, se pueden, los que vayan a los lugares, a un espacio, pueden ir a un espacio libre, a un negocio, o a un lugar gastronómico, pueden ir en una mesa, según lo que dijo, hasta seis personas, hasta seis personas, exactamente, pero, lo que está restringido, son las reuniones familiares, sin importar la cantidad, ¿verdad?, sí, están restringidas, en ambiente cerrado, perfecto, en ambiente, al aire libre, pueden ser, creo, hasta diez personas también, creo que pueden ser, ok, tendría que mirar, tendría que mirar la fase, cómo está, sí, cómo está flexibilizada, y qué es lo que se puede hacer, y lo que no se puede hacer, claro, porque hay que aclarar eso, no es una fase dos, flexibilizada, según lo que hicieron, flexibilizamos, y la estudiamos mucho, tratando de perjudicar, la menor cantidad de gente, la menor cantidad de gente posible, y tratando de ver, de qué manera, podemos trabajar todos en conjunto, esta es la idea, esto es lo que pensamos hacer, pero le pedimos, fundamentalmente, a nuestro querido pueblo, que tenga la consideración necesaria, para que no ocurran cosas, como las que pasaron ayer, porque después, no creo que es problema, yo no, ya a esta altura, yo no, no me he referido, a tocar un tema político, este es un tema, de salud, un tema que estamos, todos en el mismo barco, es decir, que lo que, intentamos hacer en este momento, es que, trabajar en conjunto, y tratar de hacer las cosas, de la mejor manera posible, exactamente, bueno, intendente, entonces, para pasar en limpio, digo, tenemos desde hoy, circulación, hasta las 20, y a partir de las 20, se termina la circulación, y se terminan los comercios, excepto los que, pueden trabajar, con la modalidad, delivery, correcto, con respecto, a la educación también, esto cree, que esta medida, de que no haya clase presencial, va a ayudar, a la baja en casos, bueno, yo no, no me acuerdo, en este momento, pero creo, que no sé, si fue la directora, de educación, o la jefa, la jefa distrital, la que dio una apreciación, de la cantidad, de burbujas, y docentes, que estaban afectados, y la cantidad de burbujas, que había, los únicos, que sí, tienen que dar clases, son los de, los especiales, exacto, sí, 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 los especiales, sí, tienen que dar clases, ahí hay todo un, un protocolo, que cumplir, un protocolo, que cumplir, y, creo que hay ciertas, desavenencias, con, con alguna, de las escuelas especiales, pero, acá tenemos que poner, el hombro entre todos, y si los especiales, los que entienden, del tema de educación, yo no soy un experto, pero dicen, que los especiales, tienen que trabajar, por algo tienen que trabajar, evidentemente, yo creo que esos chicos, como todos los chicos, pero eso necesitan, una, una instrucción, y una educación, una educación, privilegiada, después, acá ya, cuando se entra, mezclar la política, las cosas, clases presenciales, ya, y toda una serie, de, aquellos, que tratan, en la medida, de las posibilidades, de, de hacer política, con algo, que no tienen que hacer política, está dado de esa manera, le ponemos el hombro, a todo, y tratamos, de hacer las cosas, lo mejor que podemos, de sus gestiones, ha sido la más difícil, sin ninguna duda, viví, viví época crítica, 2001, saqueo, etcétera, etcétera, pero gestión como esta, no, yo pensaba vivir una, una gestión tranquila, una gestión, llena de obras, que las tenemos, y que estamos empezando, en el día de hoy, pero, difícil como esto, jamás, porque esto encima, se va complicando día a día, esta segunda ola, es mucho más complicada, que la primera ola, y realmente, complica día a día, nos va poniendo a prueba, tenemos que tener, cierta templanza, y se nos pone muy complicado, se pone muy complicado, hasta para dormir, hasta dormir uno, porque, a pesar que es un silencio, sepulcral de noche, y no se escucha nada, y vivo en pleno centro, pero, se complica, se complica todos los días, todos los días, 60, 70, 60, 70, estamos, vuelvo a repetir, lo que repetí siempre, el 12 de abril, creo que estábamos en 31 casos, y hoy, al 31 de mayo, estamos en 510, una locura, una locura, es decir, que yo lo que espero, que los resultados, de este confinamiento, más esta fase 2, nos den resultados, positivos, y tengamos, y podamos tener, que entren a bajar, que entren a bajar los casos, así por lo menos, podemos, lo que más me preocupa, es quedarnos sin cama, la gente va al hospital, y los que internan, es porque realmente, se les complica su respiración, y si se les complica su respiración, se ahogan, y si se ahogan, hay que darle oxígeno, que no tengamos que andar, como me dicen en pergamino, llevándole el tubo de oxígeno, a la casa, porque no tienen, porque tienen neumonías bilaterales, que a lo mejor, tendrían que estar internadas, y no están internadas, y van con el tubo de oxígeno, a la casa, eso me gustaría, que no pase, digo pergamino, porque el pergamino, es mucho más grande, y tiene problemas, más serios que nosotros, tiene pergamino, problemas serios, tiene San Nicolás, tiene Colón, tenemos todos, problemas serios, ahora caímos nosotros, nosotros no, nunca escupimos para arriba, porque sabía, que en algún momento, nos iba a caer la cosa, y bueno, en este momento, estamos ya, tremendamente complicados, ¿Hubo en este fin de semana, fiestas clandestinas, hubo allí que hacer operativos, no? No, no hubo fiestas clandestinas, las dos anunciadas, el día viernes, no se hicieron, o por lo menos, nosotros no tenemos datos, que se hayan hecho, la única que se hace, que se hizo, que el juez, le iba a tomar declaraciones ahora, o lo mandó a buscar, es el de la, fiesta del día viernes, si no me equivoco, un vecino de Salto, que ya está, le vamos a caer con toda la ley, por ahí dice, me muestran algunas, que la gente dice, en algunos mensajes, no afloje, dele duro, dele duro, no le estamos, no somos livianitos para las cosas, motos se han secuestrado, en los últimos días, alrededor de 40 motos, no han quedado motos, autos, ni hablar los que se han secuestrado, pero a mí me parece, que esta no es la, la manera de trabajar, lo de las motos, con escapes, algunos escapes, van en entre 90 y 100 mil pesos, que van a ser destruidos, como corresponde, y ponerle un escape normal, y se va a entregar la moto, en el momento, que realmente, el juez de falta lo consigue, hoy tuvimos una charla importante, con el juez de falta, y, pero a mí me parece, que no es la situación esa, la situación es tratar de llegar a un acuerdo, y que todos le pongamos el hombro, para que la cosa funcione bien, no hacerlo de la manera, introspectiva, que tiene que actuar seguridad, que tiene que actuar, mucho trabajo el de seguridad, mucho trabajo el de la policía, mucho trabajo el de los directores, de los inspectores de tránsito, toda gente que está, mucho trabajo el de comercio, es necesario tanto trabajo, cuando las cosas entre gente civilizada, se puede arreglar mejor, decir, esto no va, esto va, esto no va, esto no va, esto va, y decirle a los comerciantes, que están reunidos en este momento, que no se pasen de las seis personas, que están por mesa, sobre todo en algunas zonas, que no quiero hablar, porque después soy cuestionado, y dice, que problema tiene con nosotros, ningún problema tengo con nadie, porque si nosotros los vemos, no vamos a, vamos a tomar, las consecuencias, vamos a actuar en consecuencia, decirle esto, para que no crea que van a abrir, y que va a ser joda, no va a ser joda, eso de barbijo, abrazarse, todo eso, no va a funcionar más, porque acá, lo que se está contagiando, en este momento, es la gente joven, y la gente joven, tarda, tarda menos en salir de las neumonías, y la tenemos ocupando camas, mucho más tiempo, ojalá la tengamos ocupando, ocupando camas, y que salgan, con buen estado de salud, pero, por favor pedirles que no, que esto no es joda, muchachos, esto no es joda, estos vecinos de Salto, que salieron en el día de ayer, sobre todo la gente grande, nosotros no prohibimos nada, pero cuesta tanto trabajo, quedarse adentro, tanto trabajo, quedarse adentro, el domingo, el día, somos, algunos decían, somos pobres, somos gente de trabajo, y yo sé que somos gente de trabajo, y que son pobres algunos de ellos, y que dan una vueltita en auto, y que no la den, más una vueltita en auto, que se vayan a tomar mate, sabiendo que, que la situación es caótica, porque, ¿en qué puede tocar a ellos? Aquellos que dijeron, que no les iba a tocar nunca, en este momento, algunos hay, internados, que están, están internados, y se acuerdan de lo que decían, así que esta es un poco, la situación, preocupante, que tiene, este intendente, el departamento ejecutivo, y todas aquellas personas, por eso se la transmito, a ustedes, que son un medio de, de, un medio importante, para que lo digan, viste, por favor, por favor, por favor, que se atrengan, de hacer cosas, que no van con la, con la salud pública, con la salud en general, porque son situaciones, muy difíciles, y engorrosas, que nosotros, no queremos llegar, a ningún extremo, pero queremos, que las cosas, se hagan de la mejor manera posible, habló también, de la obra pública, que comenzaba, el día de hoy, dijo, si no mal escuché, bueno, puede contarnos, por ejemplo, que cosas, se van a retomar, o que cosas, se van a continuar, si, hoy empieza, si no me equivoco, había llegado, alguna máquina, la semana pasada, el viernes, de la semana pasada, empieza, el señor Riano, empresario, que ha ganado, la licitación, de, en conjunto, con la copa, se presentó, y ganó, la licitación, de varios barrios, de salto, barrio Trocha, barrio Retiro, barrio Alonso, y empieza, el asfalto, de la, o empiezan, a trabajar, sobre la calle, Revaliati, con el asfaltado, hay una máquina, imponente, que yo vi, el día viernes, empiezan, a trabajar, sobre la Revaliati, hasta la calle, Luis Agote, que el asfalto, está a pago, y empiezan, empiezan, en el día de hoy, o empezaban, en el día de hoy, y después, lo que vi, con mucho agrado, también, que sobre la ruta 32, la empresa, Luciano, Sociedad Anónima, que es la empresa, que, que ganó, la licitación, de la 32, por alrededor, de, 780 millones, de pesos, ya ha completado, su, 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 obrador, su obrador, para comenzar la obra, es decir, que está próxima a empezar, también, esperemos, sobre la 31, que viene, desde la rotonda, eso sobre la 32, sobre la 31, que viene, de la rotonda, de Rojas, hasta la rotonda, de Salto, la empresa, Ponce, Sociedad Anónima, empiece, lo más rápido posible, también, después, de cumplimentar, los trabajos, de papelerío necesarios, y empiece a, a trabajar, y lo que empieza, supongo, estos días, también, en la municipalidad, vinieron a presentarse, es el famoso canal, de la Matilde, la Matilde, el Bañadito, es una cañada, que, anegó, anegó muchas hectáreas, es una obra, que tenía, un presupuesto, de alrededor, de 76 millones, de pesos, ganó una empresa, Rizzo Sociedad Anónima, de Mar del Plata, estuvieron, en la municipalidad, y están próximos, a empezar, yo creo, que esta semana, tiene que empezar, también, estuvieron viendo, los vecinos, donde tiene que, tiene que estar, esa canalización, para que, podamos trabajar, más, en pos, de la, de la producción, comercial, de nuestro pueblo, sobre todo, la agropecuaria, tengamos más gente, que pueda trabajar, sus hectáreas, y lo otro, que realmente, ya está, próximo a terminar, es el canal de GAN, que desemboca, en la azúcar, es un canal, que empezó, hace alrededor, de un mes, y bueno, estamos, en la parte final, de ese canal, es decir, un buen trabajo, muy contenta, los, los productores, agropecuarios, de esa zona, y bueno, estamos trabajando, próximo a terminar, y, y agradecerle, sobre todo, al gobierno, de la provincia, de Buenos Aires, toda la buena mano, que nos está dando, y los barrios, se van a faltar, a su medida, conjuntamente, con la pista de ciclismo, estos tres barrios, como dije, Alonso, Trocha, es importante, lo que van a trabajar, en Alonso, es importante, lo que van a trabajar, en Trocha, es importante, lo que van a trabajar, en Retiro, pero hay un muy buen, trabajo, de RAP, o de la escoria finita, RAP se llama, en muchas calles, de nuestra ciudad, empezando, la que ha quedado, muy bien, en la calle Salta, y algunas calles, en todos los barrios, que estamos trabajando, a full, a pesar de la fase 2, digo, se va a trabajar igual, si, si, por supuesto, el trabajo, no se detiene, los empleados municipales, a pesar de los golpes, que se están sufriendo, vaya mi condolencia, que lo hice pública, en su momento, hace unos días atrás, que estamos perdiendo, empleados de municipales, de mucho valor, uno de ellos, la Vichy, Morá, Vichy Ainura también, pero el último fue, uno que manejaba, un camión de recolector, de basura, el negrito del Frade, vaya mi saludo, para la familia, que, siempre colaboró, y el negro del Frade, fue, un empleado, ejemplar, bueno, se nos fue el negro del Frade, con 56 años, si no me equivoco, parecido, 54 años, 54 años, así que, la situación está, nos toca a todos por igual. Exactamente, bueno, Intendente, ha sido muy claro, sobre todo esto, no solamente, la situación en nuestra ciudad, sino, que queremos que quede bien claro esto, de que arranca la fase 2, y que, si bien, hay que seguir cuidándose, es una fase 2, flexibilizada, y los comercios van a poder trabajar, hasta las 20 horas, y bueno, último, ¿usted ha sido vacunado? Sí, yo me vacuné, cuando, no sé si una orden, dieron, dieron luz verde a los intendentes, apenas empezó, incluso me saqué unas cuantas fotos, yo me vacuné, y fui de los primeros en vacunarme, me vacuné con la Sputnik 1, y la Sputnik 2, en tiempo y forma, y, me hice un hisopado, por una condición, que no me sentía muy bien, el día de la conferencia de prensa, horas antes de la conferencia de prensa, con un test rápido, y mi señora, que no estaba vacunada, se vacunó el sábado, estaba anotada de febrero, y se vacunó el sábado, el que no está vacunado, que tuvo COVID, pero no está vacunado, es Camilo, nosotros hemos cumplido, con todas las reglamentaciones, por lo menos, para que la gente lo vea, estamos cumpliendo, después ya hay vacunados, por otro lado, nosotros no sabemos, yo particularmente, lo ignoro, pero nosotros hemos hecho, todo lo que corresponde, bueno, muy bien intendente, la verdad que le agradezco muchísimo, que se haya llegado hasta aquí, a hablar un poco con nosotros, y a crear algunas cosas, que a veces se generan, en redes sociales, o algunas dudas, así que, bueno, comenzamos, como decía entonces, en fase 2, aquí en nuestra ciudad, y bueno, que tenga muy, pero muy buen día intendente, bueno, gracias a ustedes, por la oportunidad, que me han dado, para expresarme, decirle, que venimos poniéndole el cuerpo, como, a pesar de que estamos cansados, más cansado, está el personal de salud, que hay que agradecerle, a todos los del personal de salud, empezando por los señores médicos, y terminando por, no terminando por nadie, enfermeras, personal de cocina, fuerza de seguridad, de limpieza, limpieza, cada seguidor, que le dedican todo el día, a seguir cada caso, y como se encuentra, cada persona, por ahí se cometen, se pueden cometer errores, nadie es perfecto, pero fundamentalmente, decirle a la gente, si nadie es perfecto, por favor, tratemos de ser, lo más perfectible posible, lo más perfecto posible, esto es para ellos, para nosotros, y que colaboremos, querido pueblo de Salto, yo no me quiero emocionar, porque después dice que soy llorón, pero pedirle fuerzas, y que trabajemos en conjunto, porque es la única manera, de salir adelante, gracias por el espacio, usemos alcohol en gel, usemos distanciamiento, y colaboremos, no hay ninguna otra posibilidad, de salir adelante, gracias por el espacio, no por favor, nos vamos a una pausa, cortita y volvemos, con más, gracias por el espacio,